¿Macri lo desilusionó? ¿A usted, Adrián? No, para nada, Luis. No, muy por el contrario. Ser presidente de la República Argentina no es cosa fácil. Ni para el presidente Macri, ni para ninguno de sus antecesores. Yo creo que la inserción de Argentina en el mundo, haber terminado con esta asociación de nuestro país, con los países que no respetan a la ley ni al orden y que tampoco tienen ninguna representación de los valores que nosotros debemos respetar, como fueron Venezuela e Irán. Nos sacó de ese lugar, nos puso en el centro del juego de la pelota del mundo. Argentina hoy es sede del G20. Y creo que el presidente está haciendo una muy buena gestión, con errores. ¿Con errores? Con errores, sí. Con errores como él mismo ha reconocido en uno de sus discursos recientes, donde él hace mención a la gradualidad y que también la interpretación que ellos hacían de la importancia de la inflación en la Argentina, tal vez era un poquito más laxa de lo que se necesitaba. Pero de ninguna manera empaña su gestión, muy por el contrario. Creo que la gestión del presidente es una gestión muy buena. ¿Macri lo desilusionó? ¿Claudio? No, yo creo que lo que hay que tomar en cuenta es de dónde veníamos, ¿no? Es decir, cuál es la situación de Argentina, no solamente del gobierno anterior, ¿no? Desde que estamos en democracia, que es donde yo entro a la actividad y me desarrollo como empresario, Argentina ha tenido infinidad de problemas y es un país que está fundido, ¿no? Es decir, 30% de pobres. Gestión a lo largo de todos los años de la democracia, horrible. ¿Y del 83 para acá? Sí, horrible. Porque cuando vos llegás a un resultado como el que tiene la Argentina, donde la calidad de vida de la gente es mala, donde la gente sufre, donde la pasa mal, evidentemente las cosas no están bien. Entonces, la vara que uno esperaba, obviamente, cuando se produce el cambio de gobierno, era muy alta. Que ahí creo que podemos hablar de los errores de comunicación, de si el gobierno informó bien, si informó mal. ¿No tendría que haber planteado el gobierno que había una bomba tremenda para desactivar y que la herencia era terrible? ¿No se perdió esa oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que fue un error garrafal, como una serie de errores garrafales que el gobierno ha tenido. Pero esto... ¿Cuáles otros? Bueno, la inflación. La inflación, desde el punto de vista, es una cuestión de expectativa. Y evidentemente, cuando vos salís, asumís el gobierno y ponés una expectativa tan ambiciosa, como fuera la primera expectativa para el año 2016, que primero iba a ser el 12, que después iba a ser el 15, y esa expectativa no se cumple, arrancás perdiendo. Y todo el mundo sabe que en economía no se baja la inflación de un día para el otro en un proceso económico normal. Entonces, creo que eso generó una desilusión grande. Y esto fue, creo que, el puntapié inicial del problema que tiene el gobierno por estos días. Y ahora vamos a hablar de eso, del dólar y la corrida cambiaria. A ver si terminó o no terminó. Gustavo Hueso, ¿usted Macri lo desilusionó? No, yo comparto plenamente lo que se estaba diciendo anteriormente, porque creo que lo que tenemos que analizar acá es justamente la gravedad de la situación macroeconómica del país, la gravedad de la situación social del país. Y lo que tenemos que evaluar nosotros es el rumbo. Nosotros tenemos que pensar si el rumbo que está tomando el país es el correcto o no. ¿Es el correcto? No tengo ninguna duda de ser el correcto. Nosotros tenemos que ser un país normal en términos del mundo occidental y judío-cristiano al cual pertenecemos y del cual nunca tendríamos que habernos alejado. Y en ese sentido, el gobierno, con su vuelta al mundo, con la inserción en las economías más importantes del mundo, prueba está, como decía Adrián, que vamos a hacer la presidencia del G20 este año acá en Argentina, todas estas medidas que se están tomando lo que hacen es insertar al país, reinsertar al país en el mundo. Y este es el mundo al que pertenecimos siempre y al que no tendríamos que haber abandonado nunca. ¿Tiene miedo que vuelva Cristina? Usted, le pregunto. No. A ver, creo que claramente la etapa del kirchnerismo tendría que ser una etapa que el país no tendría que volver a transitar. ¿Y si vuelve? Bueno, si vuelve creo que estamos en un problema porque si el gobierno kirchnerista se radicaliza, como lo terminó haciendo en los últimos tiempos de su gestión, bueno, vemos ejemplos claros como Venezuela, que tantas veces se ha dicho que creo que a eso ninguno de nosotros queremos llegar, ni siquiera a los kirchneristas. ¿Tienen miedo que vuelva Cristina, Adrián? No, no tengo miedo, pero sin embargo podría decirle, Luis, a usted, a mis compañeros de mesa y a la audiencia, que nosotros estamos metidos en una fórmula siniestra. ¿Cómo fórmula siniestra? Sí, una fórmula siniestra. La Argentina hace 70 años que reproduce el mismo modelo por el cual alterna el poder. Se llega al poder, no se controla la inflación, aumenta el gasto, se recurre a los fondos externos porque nunca logramos tener nosotros suficiente ahorro interno para financiar nuestro propio déficit, viene la escasez de divisas, viene la devaluación y después viene inflación y en algunos casos esta inflación. Acá hay una responsabilidad muy importante de la oposición. En la oposición hay gente muy razonable. ¿Quién es? Pichetto. Hay gente razonable y gente que está en condiciones de comprender que el modelo para articular no es destruir lo que hizo el anterior, que es lo que nos viene pasando hace siete décadas. Nuestro mayor enemigo no es Cristina, ni ninguno que haya hecho un gobierno que puede ser del signo nuestro o del signo del otro o del signo mío. Nuestro mayor enemigo es romper esta, lo que yo llamo esta fórmula maldita, por el cual cuando se tensan socialmente las relaciones entre el gobierno y los distintos factores de poder caemos exactamente en la misma situación. Yo creo que si el gobierno comprende bien esta situación y si la oposición la comprende se van a poder tratar las leyes que nosotros necesitamos en nuestro país para salir adelante. Y están ahí nomás, no son tan difíciles, pero necesitan decisión y comprensión. Están así, lo que dice Adrián. Están todos de acuerdo, qué bueno que estén de acuerdo. Yo pensé que es una mesa tranquila, ¿no? Por lo menos deben tener alguna diferencia, supongo. Fíjate esta cuestión, Luis. Nos sorprendemos de que los monólogos de Tato Bores sigan vigentes. ¿Verdad? Más allá que Tato Bores es un genio y todos lo admiramos, es patético que sigan vigentes. Y siguen vigentes porque seguimos discutiendo los mismos temas. Es decir, en todas las cosas ha cambiado, en todas las cosas la humanidad ha avanzado. Estamos todos los días hablando de las cosas nuevas que tiene el mundo. Y nosotros estamos siempre discutiendo para atrás. Y sin resultados, porque yo me decía, no, discutimos para atrás. Y la verdad que esto es fantástico. La verdad que a los políticos les tendría que dar vergüenza. Vergüenza el debate que tienen todos los días sobre cosas viejas, sobre cosas oxidadas. ¿Por ejemplo? ¿El Fondo Monetario? No sé. Bueno, no, pero no es solamente el Fondo Monetario. Es decir, nos quedamos en discusiones eternas. Ejemplo, la discusión actual sobre la situación militar. Si está bien o está mal que vayan a controlar lugares estratégicos. ¿Y usted qué piensa? Si no estamos hablando de seguridad interna, que ha quedado claro que no, ¿cuál es el problema? Es decir, pensar que estos militares son los mismos que hace 35 años atrás. Si fuesen los mismos, mamita mía. El problema lo tendríamos igual. Es decir, entendamos la cosa... Pero atrás de todo esto, hacemos horas y horas de manifestaciones y no avanzamos nada. Todo es... Toda cuestión. Si queremos plantear una reforma laboral, entonces miramos para atrás y decimos, la ley Banelco, ¿no puede haber una reforma laboral que le sirva a todos? Tiene que estar siempre planteada que una reforma laboral está planteada de intereses oscuros que tienen los empresarios o los poderes de turno. Siempre tenemos que mirar el vaso medio vacío. Siempre tiene que ser así. Los países modernos no hacen estas cosas, Luis. Y están mejores. Están mejor que nosotros. Esto que estamos haciendo nosotros no da resultado. Y no es casual que... Porque después mañana van a decir, bueno, los empresarios que están con el modelo... No es casual que los empresarios en su mayoría piensen igual. Porque tenemos que pagar sueldos todos los meses, porque tenemos que enfrentar la realidad, porque a nosotros no nos ayuda nadie. No tenemos que manejar con los presupuestos que tenemos en las compañías, ser eficientes y cumplir con nuestra gente. Esto es así. Ahora, alguna vez el presidente Macri me dijo a mí, un montón de gente más, que los empresarios que él conoce en la Argentina, le dicen, sí, te vamos a apoyar, Mauricio, este país... Y se dan vuelta y piden alguna ventajita. Desde las cosas privadas hasta la obra pública. ¿Esto es así? No, no, de ninguna manera. Nosotros, respecto a la obra pública, lo que sostenemos, Luis, permanentemente, es que producto de los grandes ajustes macroeconómicos históricos de Argentina, Argentina tiene una subinversión gigantesca en infraestructura económica y social. Social no tenemos... Estoy hablando del continente y de vecinos, no estoy hablando de Suiza. Tenemos graves problemas de población sin agua, nicuacas. Tenemos graves problemas de población sin gas o electricidad. Sabemos el problema del deterioro de los hospitales y las escuelas. Y también tenemos un gigantesco problema de infraestructura económica, porque cada vez que uno habla con la industria, sabe que la logística argentina es carísima porque los ferrocarriles fueron destruidos, porque las rutas son de hace 60, 70 años, porque la energía es insuficiente, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en la medida en que los desajustes macroeconómicos no se arreglen, la inversión del Estado, y el Estado es fundamentalmente nacional y provincial, municipal un poco menos, pero fundamentalmente es nacional y provincial, y los Estados provinciales, muchos de ellos, no invierten prácticamente nada porque todo el dinero lo usan en gasto corriente. Bueno, esa estructura hay que romperla, y hay que romperla, porque, y acá aventuro una opinión, porque claramente hay que bajar el gasto en Argentina. El gasto corriente, absolutamente ineficiente, hay que bajarlo. Y estamos acostumbrados no solamente a no bajarlo, sino a subirlo. Yo diría que cada administración lo sube respecto a la administración anterior. Bueno, y entonces tenemos los cracks que tenemos permanente y recurrentemente, y esto es lo que hay que cortar definitivamente. ¿Cuál es su mirada sobre los aportes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal en 2017, que fue denunciada? Y acá yo digo... Yo supongo que a todos ustedes le deben tirar el saco, ¿no? Bueno, acá hay una gigantesca hipocresía de todos, porque la realidad, y voy a traer al recuerdo un comentario, cuando surgió la famosa historia de los bolsos de López, recuerdo haber leído un artículo de Alconada Monk, hizo una investigación al respecto, donde determinó que solamente el 10% de los gastos de las campañas políticas, de los partidos políticos mayoritarios, por lo menos... Están blanqueados. ...el resto es en negro. Entonces, bueno, cada tanto ocurren estas cosas porque efectivamente se descubren cosas correspondientes a claramente esta parte. ¿No se sienten de alguna manera corresponsables de esto? No, pero sí hay que tener en claro una cosa. Es un tema muy serio para el gobierno. Muy serio. Porque el gobierno ha planteado una vara de ética y transparencia muy alta. Y esto es un problema grave que el gobierno tiene que enfrentar, lo tiene que llevar hasta las últimas consecuencias y lo tiene que aclarar. Porque todas estas cosas en un proceso de transformación que se pretende realizar son muy importantes. Porque también así como te digo, que estamos con expectativas, que apoyamos y que obviamente todos necesitamos que Argentina está bien, también tenemos claro, por lo menos en mi caso particular, que estamos entrando en un camino más fino y que no hay más lugares para errores y que los errores te llevan a la banquina. Entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado en estas cosas y este es un ejemplo claro. Tiene que dar respuestas, tiene que dar la cara y tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Hugo, prepárame la ampliación de demanda de la gente de Gustavo Vera, de la Alamera. ¿Cuál es tu mirada, Adrián, sobre esto? Yo coincido con lo que se dijo acá, pero no le asigno la gravedad que tiene. Yo lo veo más esto en el juego político de tratar de agraviar a Vidal. Vi las cifras que se mencionaban. Los conceptos, obviamente, tiene razón Claudio en lo que dice. Las cifras que se mencionan no son temas de 20.000 o 30.000 pesos. Son temas mucho más importantes. Ahora, a ver, es probable que... Yo le hablo desde mi lugar de periodista. Es probable que la quieran lastimar a Vidal. Es probable que haya un juego político. Lo importante es si es verdad o no. Y todo parece ser que es verdad. Ah, entonces... Es posible. Es posible. Pero en realidad, yo creo que la magnitud... En una fuerza política que se planteaba como... Con una vara muy alta. La idea de ser y parecer... Yo lo puedo decir con lo que dice Claudio. Para mí lo que dice Claudio tiene razón. Pero también creo que estamos en el mundo de los pesos relativos. Tenemos problemas mucho más graves que esos. Este es un problema que hay que resolverlo. Y bien lo señaló Claudio cuando dijo... Mira, es un tema delicado y hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea un modelo de ética, de moralidad y de conducción que meritúa... Pero tenemos que mirar... Tenemos que mirar otras cosas también. Por ejemplo, tenemos que mirar cómo salir del atolladero donde estamos hoy. Y si usted me permite, quiero compartir con ustedes tres y con su audiencia... El hecho de que la Argentina tiene grandes posibilidades... De tener una salida relativamente pronta. Pero tiene que abordar el modelo de ayornar el sistema de trabajo en la Argentina. Una reforma laboral. No lo quiero llamar reforma laboral porque ese es un término quemado. Yo estoy pensando en otra cosa. Hemos hablado con algunos amigos. Yo digo, los economistas opinan de lo que ellos saben. Economía, es decir, cómo va bien la inflación, cómo va la macro. Pero si tal medida... Nosotros los empresarios opinamos sobre la necesidad de generar empleo. Y la necesidad de generar empleo es el vector esencial por el cual la Argentina puede crecer. Y muchos de nuestros conciudadanos que están hoy marginados pueden incorporarse al proceso económico y social. Ahora les voy a preguntar por el dólar entre un ratito más. Si está bien, si está mal, si está en su flotación correcta hoy. Pero Hugo Machiavelli, decime cuál es la ampliación de demanda que nos acaba de llegar a nosotros y que mañana va a ser presentada en la justicia federal. Dale. Exactamente, Luis. Mañana la ONG, la Alameda y el Partido Bien Común van a presentar una ampliación en el juzgado de Casanelo que investiga el fiscal Stornelli. ¿Qué van a plantear allí? Que se investiga además de la campaña del 2017, la del 2015, y que se citen a funcionarios porteños por aparentemente aportes a la campaña que nos fueron declarados. Según ellos y según la denuncia, recibieron un millón y medio de consultas a su sitio web y a partir de ahí piden otras imputaciones y una ampliación de la denuncia que mañana va a ser presentada a primera hora en el juzgado federal de Casanelo. Muy bien. ¿El dólar está bien? ¿Está mal? ¿Está alto? ¿Está abajo? El dólar también es una cuestión de expectativa. ¿Con este dólar cómo te va a vos? ¿Cómo le va a usted? Bueno, nosotros, depende de la actividad obviamente. En salud mal, porque todos los insumos que nosotros tenemos en dólares son muy altos y ha impactado de manera muy compleja. En la exportación va mejor. Esto va a depender en cada situación. Acá el problema no está solamente en el dólar, que es una de las cosas que más fácil ven los argentinos y más les preocupa. Está en la tasa de interés. Esta es una tasa de interés que no es sostenible en el tiempo. Está arriba del 50, ¿no? Bueno, estaba en su peor momento, estuvo al 61, ahora está logrando la tasa de interés y va bajando. Pero es como una quimioterapia tremendamente fuerte. O sea, o te mata el cáncer o te mata la quimioterapia si seguís en este estado. Entonces, Argentina tiene que dar respuestas y el mercado, que es esa cosa que nadie termina de entender, pero es la sumatoria de millones y millones de decisiones alrededor del mundo. Es decir, que es imposible manejar para ningún gobierno. Está mirando con gran atención qué hace la Argentina, no en los próximos años, en las próximas semanas. Y bueno, son momentos claves, ¿no? Son momentos decisivos. Pero el dólar tiene que estar quieto para que... El dólar tiene que tener calma, obviamente, ¿no? Porque el dólar pone frenético, especialmente a los argentinos. Pero esto es una combinación. Dólar en calma, tasa de interés hacia la baja, y empezar a poder mostrar signos de que la economía vuelva a funcionar. Yo con el dólar, supongo, en alza, el crédito hipotecario habrá bajado, ¿no? Y eso también repercute en su actividad, supongo. Sí, dos cosas. Primero, yo quería mencionar que el problema argentino no es el dólar. El problema argentino es el peso argentino que le sacó solamente 13-0 desde su origen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con los procesos hiperinflacionarios e inflacionarios que hemos tenido, hablamos del dólar recurrentemente. El problema es el peso y la inflación. Hoy la pared del dólar, obviamente, es mucho mejor que antes. Si la inflación lo alcanza, va a volver a quedar atrasado, tendrá que volver a aumentar. Una historia que conocemos todos de memoria y permanentemente. Bueno, efectivamente, los créditos UBAs están dirigidos hoy al producto terminado. El producto terminado nuevo usado en Argentina, justamente como el peso argentino no existe, se evalúan en dólares. Claramente, los créditos en UBAs son en pesos. La gente va, pide un crédito porque encontró un departamento determinado. Mientras hace ese trámite que dura un tiempo, el dólar se dispara, no le alcanzan los pesos para comprar el departamento, de hecho, en este momento se han retraído muchos. Se habla del 50% de lo que ocurría antes de la crisis cambiaria para los créditos UBAs de producto terminado. Nuestro desafío en el tema de los créditos UBAs es ver cómo hacemos para que eso se dirija a obras en construcción, de forma tal de dinamizar la industria de la construcción, que no es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es el producto terminado. Nosotros necesitamos trabajar en obras nuevas. ¿Adrián? ¿Con relación al dólar? Sí. El dólar es un producto más de la economía que, como dijo mi querido amigo Gustavo, si no tiene, digamos, la cadencia que tienen los costos internos, vamos a tener siempre situaciones como esta. Se quedó el dólar, empezamos a encarecernos en dólares, los exportadores empiezan a no poder exportar, los importadores les baja su precio relativo, cuando se desajusta la economía, pum, pega un golpe para arriba y sube 40%. Esto tiene mucho que ver con que el dólar tiene que seguir el ritmo de la economía. Bueno, yo voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo viene el hecho de ser ricos, exitosos, en un país que tiene un 30% de pobreza y en el que acumular bienes y dinero es visto casi como un pecado, como un acto de corrupción? ¿Cómo lo viene personalmente? El tema de ser rico, la única riqueza verdadera que existe es la salud y el trabajo. Mi padre era un hombre rico, no se llevó nada de lo que hizo. Mi abuelo llegó a ser un hombre de clase media, acomodada, no se llevó nada. El país que tenga pobreza y nosotros no somos ricos, si el país no es rico. No, nosotros no podemos ser ricos individualmente si nosotros no somos conscientes de que hay un porcentaje muy importante en nuestra población que necesita ser incorporada al proceso económico y social. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar la cuestión individual, sino ver la incorporación de toda esta gente al sistema económico y social. Y se puede hacer, se puede hacer. Yo me pregunto, cuando decía recién Claudio, estamos tratando las mismas cosas y tratamos los temas de antes y los temas viejos y volvemos sobre los temas viejos, si el presidente Macri puede actuar solamente sobre el 25% del gasto y el 75% del gasto no puede actuar porque son sueldos, son cargas que paga el ANSES, los subsidios y las jubilaciones. ¿Qué maravilla le vamos a pedir? Nosotros le pregunto a toda la sociedad, a los empresarios, le pregunto a los dirigentes gremiales, los hay muy buenos y con gremios importantes también, solamente puede actuar sobre el 25%. Acá tenemos que encontrar la fórmula para nosotros poder incorporar al sistema de trabajo gente que hoy está afuera. Hoy hay 6 millones y medio de personas que contribuyen al sistema de trabajo. Perdón, Luis. 16 millones y medio que cobran. Quiero que le quede ese número. Si no aumentamos nosotros la base de trabajadores en la Argentina, incorporando el empleo informal y al que está en los subsidios, es muy difícil la solución. Gracias, Adrián. ¿Cómo se vive el hecho? Primero quiero decir que duele mucho la pobreza. Duele mucho tener este nivel de pobres en Argentina, que cuando yo era chico hace un tempito atrás no existía. Esto es lo primero. Segundo, en Argentina no hay muchos ricos, en realidad hay muchos pobres. Si uno analiza los países más desarrollados del mundo, tienen muchísimo más ricos que en Argentina y muchísimo menos pobres también que en Argentina. Porque acá lo que tenemos que hacer es un capitalismo moderno desarrollado donde nosotros, los empresarios, más allá de ricos o no, los empresarios, demos trabajo en un mundo vinculado, como yo decía, a las democracias capitalistas exitosas en el mundo. Porque como dijo Churchill, las democracias capitalistas son el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Yo reivindico mucho a los empresarios, lo hago en cada oportunidad que tengo. La Argentina está acostumbrada a pegarles. Por supuesto hay empresarios buenos y empresarios malos, como hay periodistas buenos y hay periodistas malos, y deportistas buenos y deportistas malos. Pero son importantes porque son generadores de riqueza y todos lo que tenemos que hacer es ocuparnos y preocuparnos de bajar los niveles de injusticia que tiene la Argentina. Porque con estos niveles de injusticia no se puede vivir, no es justo, no es placentero, no es agradable y es inmoral. Muchísimas gracias a los tres por venir. No sé, actualmente sí que se los agradezco de verdad.